Un juego de chess es como una pelea de batalla. Debes pensar primero, ¿verdad? Antes de mover. Tengo habilidades, tengo ira profunda. Digo, si me jodes probablemente te hundas, literalmente. Sigo siendo un tipo corriente, pero te juro, no quieres entrar en mi mente. Y hay de ti si conmigo tienes una cuenta pendiente. No hay piedad para los herederos del ejero. Soy un samurái cariejero. Lecciones del maestro. Uno, a mucha gente no le importa el apoyo o lo que sientes. Dos, el gobierno siempre mente. Tres, en los fachas se o el ébola. Cuatro, el sistema temblar cuando se hace la ola. Guerra al político es mi bushido, mi estilo estético y es muy chido. Ya llevo bastante en esto de la vida, chico. Conozco muchas cosas más que hoy muchas otras personas. En McDonald's es mierda mogollón y la gente igual sigue y se quedan como foca. Mi patria son las calles, sé que tienes que luchar antes de que te mates. Da igual lo bonito es que sean los mares, hay que luchar siempre. Lo de ese lunes a martes, hasta todos los días que puedas expresar tu arte. Promulgo odio contra el malo en cala LP y guerra contra el malo como un P5 y sus EP. Y si me haces algo, habrá consecuencias. Si no escuchas otra cosa, estaré en cada frecuencia. Lecciones del maestro. Cinco, el mazón la salga una persona de cien sufre en su lugar. Seis, si quiere un amigo te traicionará sin dudar. Siete, fumar no te hace guay. Ocho, no es capaz de ser ninja de su size. Mis rimas están afiladas como katanas, pulidas por el máximo dolor. El negro tiene que tomar bananas y por eso el fachas se ha recibido a patadas. Cuando empiezo la guerra me pongo la bandana y doy caña como en los riffs de Carlos Santana. Mis micros son los nunchaku, saco de su casa cualquier otaku. Un samurai aguanta hasta el último aliento. Incluso voy a dejar aquí y seguir haciendo estaño. Últimas lecciones del maestro. Nueve, el amor es suena inconsistencia. Y diez, las drogas te condenan a la no existencia. Yeah. Ajá. El maestro está en una lección. No, 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 no Gracias por ver el video.